Alan se está adaptando re bien, cuando él se fue, o sea, lo que más le costó fue el calor porque se entrena a la una de la tarde de allá, pero él antes se había entrenado acá todo diciembre, se entrenó a las dos de la tarde para adaptarse cuando fuera, que es lo que le pasó al chico de Córdoba, Bravia Lanzini, que no se adaptó al calor, entonces tuve un golpe de calor y bueno, estuvo unos días sin jugar porque no se podía adaptar porque son la hora que ellos entrenan a la una de la tarde, siempre hace 48 grados, pero bueno, es hasta que se acostumbró y le agarró el ritmo y bueno, y ahora por lo menos, gracias a Dios, le está yendo muy bien. Contanos a dónde está Alan y en dónde está jugando. Ahora está en San Miguel del Salvador, en Centroamérica, y el equipo de él se llama Dragón. Es figura, porque por lo que pudimos ver, los reportes que nos llegan desde Internet y demás, ha convertido goles en casi todos los partidos y esto lo hace un poco resaltar como figura dentro del equipo, ¿no? Sí, sí, le está yendo muy bien, es más, ya le han puesto increíble Hull, y bueno, no, sí, está yendo goleador, siempre Dragón fue un equipo de mitad de tabla para abajo y bueno, están muy contentos con él porque él está yendo goleador, después está yendo en posición de asistencia de gol, y bueno, y están yendo segundo, justamente ayer perdieron 2 a 0. Pero bueno, el miércoles vuelven a jugar y bueno, por lo que vi en el Facebook y me dijo anoche, que bueno, iban a poder, iban a ver si podían ganar el próximo partido. Como él siempre dijo, no le importa, o sea, no le importa quién mete los goles, simplemente que gane el equipo. Bueno, y es una experiencia nueva para él y para vos y para tu hija que van a salir dentro de muy poquito hacia El Salvador. Sí, sí, aparte es adaptarse a otra cultura porque allá son 3 horas menos, allá a 10 de la noche ya están todos durmiendo, después a las 6 de la mañana ya están todos arriba. Es un país medio peligroso porque bueno, justamente Alan, hace 2 semanas le pusieron un revólver en la cabeza, perdió celular, plata, bueno, gracias a Dios no le pasó nada. Bueno, justamente él tiene seguridad y bueno, ese día había ido a buscar wifi para comunicarse con nosotros, para decirnos que estaba bien porque los primeros días no se podía comunicar con nosotros. Entonces, bueno, le pusieron un arma en la cabeza, lo encontraron en el centro y bueno, pero gracias a Dios, bueno, le sirvió para experiencia para no salir a la noche. Así que, bueno, pero gracias a Dios estoy re orgullosa de él, que le va re bien porque yo creo que él se lo merecía estar allá porque como jugador tiene todas las condiciones, creo que tiene todo para ser un delantero y un jugador porque yo siempre dije, él tiene humildad, es grandote, tiene físico, se dedica a jugar, que por acá yo no lo quería tener en esta liga porque en esta liga yo sabía que él iba a terminar o lesionado o se iba a quemar porque acá más que todo en estas ligas se juega más las pegadas que las jugadas. Y bueno, yo siempre quise que él jugara... Estuviera, digamos... Estuviera arriba. Yo siempre, mi sueño fue que él estuviera arriba. Pero las condiciones las tiene, ¿no? No, sí, sí, una que las tiene y otra que... Bueno, yo quería que jugara arriba pero nunca me imaginé que íbamos a poder llevarlo a un país. Realmente él está en El Salvador porque se fue a hacer un cartel como para después pasarlo a otro país. Como una vidriera, digamos. Como una vidriera, ¿me entendés? Pero bueno, nunca pensé que le iba a ir tan bien, ni él se lo imaginó. Pero yo sabía que él tenía todas las condiciones. Por eso yo siempre lo apoyé y bueno, yo creo que... Tuve un año cuando él estuvo independiente de Ranquel, estuve un año, estuve yo un año con él y bueno, hasta que le quemé la cabeza que él tenía que irse de acá. Y bueno, lo logré y bueno, él nunca quería ir pero bueno, yo siempre le dije intentá y si no, y si no pegará la vuelta, no vas a perder nada. Son oportunidades que pasan muy pocas veces en la vida. Sí, porque a él ya le habían pasado muchas oportunidades. Él, gracias a Dios, siempre tuvo oportunidades de todos lados, ¿me entendés? Y nunca las quiso aprovechar. Pero bueno, yo sabía que esta, con la ayuda de Claudio Gijena, pudimos ayudarlo. Aparte, Claudio, la verdad que con él se ha portado muy bien porque lo llevaba a entrenar, cuando yo iba al gimnasio, que realmente es lo que a él le faltaba, un respaldo, que alguien estuviera atrás de él y que lo ayudara. Así que bueno, de un día para el otro hicimos el pasaporte y salió.